Esto tiene que ver con una articulación que hubo en paritaria nacional entre la FATUM y la Secretaría de Política Universitaria, donde se acordaron en paritaria nacional dineros que estaban destinados para la formación permanente del claustro no docente. Esa articulación entre FATUM y el CPU tiene su correlato en la Universidad Nacional del Río Cuarto y en la paritaria local, donde a partir de ese convenio a nivel nacional también se realizó un convenio a nivel local que fue homologado, por supuesto, por el Consejo Superior. Ahí es donde comenzamos a trabajar de la Secretaría de Trabajo y empezamos a articular, obviamente siempre con la estrecha participación de los compañeros del gremio no docente y con la Facultad de Ciencia Económica, también con aportes muy importantes de la Secretaría Académica y los nombro todos porque me parece que está muy bueno esto de articular entre mucha gente. Obviamente esta es una licenciatura, es una carrera de grado y tiene que cumplir con todos los requisitos como cualquier otra carrera universitaria, en ese sentido vamos a ser muy claros, muy precisos, muy estrictos, pero de todas maneras cualquier necesidad que algún compañero trabajador tenga la vamos a tratar de facilitar o solucionar. Entendemos que se está dando un proceso de recambio generacional en el claustro que es muy importante y va a ser significativo. Y además de eso hay un desarrollo en tecnología, un desarrollo en un montón de cuestiones relacionadas a la forma en que se deben trabajar en los ámbitos como la universidad, con lo cual el hecho de que los trabajadores no docentes tengan este impulso para salir capacitados en C es una ganancia tremenda para la institución. La institución sale muy fortalecida con este proceso, entonces vamos a seguir trabajando, tenemos el compromiso, tenemos la decisión política de avalar y acompañar y de trabajar y de articular.